¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir no murió! ¡El gobierno lo mató! ¡Samir no murió! ¡El gobierno lo mató! Compañeros y compañeros de distintas organizaciones sociales, civiles y políticas. Compañeros de redes de apoyo al SIG. Compañeros y compañeras de distintos colectivos. El día de hoy, atendiendo el llamado que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Atendiendo el llamado que hizo el Congreso Nacional Indígena. Y atendiendo el llamado que hizo el Consejo Indígena de Gobierno. El México y el mundo se están llevando a cabo, dislocadas en repudio de los megaproyectos de muerte. Como el Tren Maya. El Corredor Interoceánico. El Proyecto Integral Morelos. El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Pero sobre todo, un repudio absoluto a la Guardia Nacional. El instrumento que tiene como objetivo el despojo de los pueblos y comunidades indígenas. El día de hoy, en México y el mundo, se están llevando a cabo distintas dislocadas. Esto responde a que el día de hoy, hace un año, asesinaron al compañero Samir Flores Soberanes. ¡Samir vive! ¡Salud Chacili! ¡Samir vive! ¡Salud Chacili! El día de mañana, a las cuatro de la tarde, estamos convocando a una marcha nacional, en repudio a los megaproyectos de muerte para partir a las 4 de la tarde de este mismo punto. Aquí habrá un mitin muy breve, nos trasladaremos a la Fiscalía General de la República donde llevaremos a cabo otro mitin para exigir verdad y justicia para nuestro compañero Samir. Y más tarde nos trasladaremos en una marcha nacional hacia el Zócalo de la Ciudad de México para exigir verdad y justicia por el asesinato del compañero Samir. Pero también el mitin en el Zócalo después de esta marcha nacional hará un llamado a este gobierno de transformación de cuarta para frenar los megaproyectos de muerte, de despojo y de destrucción como es el Tren Maya, el Interoceánico, el PIN y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. El día 22 a las 6 de la mañana, distintas organizaciones de esta ciudad y del territorio nacional saldremos rumbo a 1005 para llevar a cabo una Asamblea Nacional donde haremos un balance de las jornadas en todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras. Pero también discutiremos las formas de organización externa y externa pero lo más importante discutiremos un plan nacional de lucha, un plan de acción para frenar el despojo, la muerte y el desprecio que impone este gobierno federal y su política neoliberal a los pueblos y comunidades indígenas del México profundo. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Samir vive!